Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato en Razz Wars. Hoy os tengo una sorpresita, hoy ha coincidido, justo una persona me preguntaba por youtube que cuantos comandantes tengo y mirad lo que me he encontrado hoy en una cajita épica que me ha salido, así que vamos a utilizarla a esta maquinota, ¿vale? y tengo otra noticia, estoy en el top 15 de España, aquí lo veis, y vamos a por el top 14. No, es broma, es broma, es broma, que son muchas estrellitas, ya lo conseguiré por mi cuenta, pero bueno, estamos en el top 15 de España y gracias a eso me han dado de sorpresa a esta pedazo de comandante. Vamos a ver, ya la he utilizado, no me ha terminado de convencer por el hecho de que el ataque dispara muy tarde, tarda mucho en disparar, 1 con 8 segundos, ahí lo veis, y luego son granadas, es decir, si te toca jetpack o helicópteros no puedes matarlos, es una pena, pero es lo que pasa. Así que, bueno, lo positivo que tiene es cuando te sale mucho spam de tropas, de trupas y demás, sí que es bueno porque al final lanzas granadas y matas así en corro con su ataque especial. Y justo me ha coincidido cambio de cofres, así que ha sido momento redondo. Vamos a llevarnos dos kungfus, más pitchers y trupas. Yo creo que así es lo equilibrado. Y un cohete, dos cohetes, venga. Porque la invisibilidad, cuando la suba de nivel ya iré un vídeo con ella, yo creo. O trataré de hacer un vídeo con ella. Vamos a quitar aquí del mando de la Switch. Mira, aquí me venía bien el jetpack que tenía ahí. ¿Por qué? Ay, 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 ay. A ver. Mucho daño en área. Aquí los trupas no me van a durar una mierda. Vamos a ir con los kungfu por delante, con los propios pitcher y con la comandante. Que no me he fijado cómo se llama esta comandante, la verdad. No os voy a engañar. A ver, a ver, a ver, a ver. Así me gusta. Vamos ahí. Vamos a disparar, a lanzar esto. Esto ya se queda así. Poca cosa más voy a lograr. Vamos a matar estas, pero por el que dirán. Justo disparan. Vale, voy a disparar aquí para conseguir algo más de orito. No voy a conseguir nada. Al final esas pitchers contra las trupas lo tienen todo ganado. No pasa nada. Una estrellita. Simplemente que quiero mostraros la comandante nueva que se llama Lady Granade. Le viene el nombre al pelo. Así que genial. Vamos allá. Y sobre todo le mostraros cómo es su ataque especial. Lo de lanzar tres granadas un poco más potentes. Que viene súper bien, ya os digo, en enfrentamientos de mucho spam. Vamos a ver. Esa, mira, era muy buena. Vamos a recuperarla y vamos a hacer todos los ataques con ella. Tengo pocas gemas. No invierto en gemas en el juego. Simplemente las que me dan por todo. Mira, aquí también me venía bien el jetpack. Es que me va a tocar ponerlo. Me cago en la mar. Qué mala hostia. Me pongo. Vamos allá. Por aquí. Y lo mismo aquí. Los trupas de poco me van a servir. Los voy a lanzar. A ver, aquí, aquí, aquí. Ahora. Granaditas. Vamos a matar esta. Vamos. Ahí ya no me quedan trupas. No, venga ya. El maldito mortero me arruina. Y no he lanzado el ataque especial. Bueno, pues vamos a lanzar esto por aquí. Mala suerte, la verdad. Oye, ¿me pongo un jetpack o qué pasa? Porque es que... ¿Qué queréis que os diga? Me da mucha rabia. Voy a poner un jetpack y ahora ya veréis. No me van a servir de nada. Dos partidas seguidas. Mierda, cancelar. Vamos a reponer la costumbre de no gastar las gemitas. Ay, 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 ay. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí no me sirven de nada los jetpack. Me venían genial los trupas y tal. Ay, qué rabia, macho. A ver, aquí nos están dejando inicialmente uno sí o sí. Una estrellita sí o sí. Vamos a poner... Se lo quiero poner aquí atrás. De hecho, voy a poner unas por aquí. Que vayan distrayendo por el otro lado y ya está. Voy a dejar el jetpack para el final. Vale. Voy a usar esto para que se reponga. que vengan ya sin escudo esos. Vamos, vamos. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no me lo puedo creer. Tenemos aquí otro. Vamos a matar a esto. No. A un pelo de culo se ha quedado eso, ¿eh? El láser. Por favor, mata el láser. Mata el láser por una vez. Vale. Uf. Uf. Vale, nos llevamos las tres estrellitas aquí. Bastante bien. Y al final sí que me vino bien el maravilloso jetpack. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Vamos a poner esto. Le recuperamos. Que al final, bueno, el recuperarlo es poco en gemas. Son seis gemas. Pero bueno, da rabia ahí el que haya que reponer eso. Pero bueno, al menos no te cobran mucho por ello en muchas gemas. Vale, esto no tenemos nada que hacer. Voy a lanzar el ataque, pero no tenemos realmente nada que hacer. Voy a lanzar el cañón láser y el gatling. No... Consigo una y ya está. Si es que consigo una, ¿eh? Ya os lo digo que no lo tengo del todo claro que vaya a conseguir una. Voy a lanzar el jetpack por aquí arriba. Por... Por probar un algo, yo que sé. A ver, aquí... No, no lancé como quería. Voy a lanzar esto. Vale, muere ahí. Lanza, lanza, lanza. Uno de vida. Ah, no haces una mierda de daño, ¿eh? Pensé que hacía más daño eso. No os voy a engañar. Ay, mierda. Lo pude haber lanzado al otro para conseguir más oro. Bueno, da igual. Da igual. Dos estrellitas que nos llevamos. Vamos a lanzar uno o dos ataques más. Que no pasa nada. Y ya está. Simplemente quería que veaséis a la Lady, al nuevo comandante que he desbloqueado. La verdad, muy, muy chulo. El poder ir desbloqueando más cosas. La verdad es que creo que por nivel puedo desbloquear todos menos uno. Sería una injusticia que no lo lograse. Vale, voy a ir por abajo. Directamente es todo... Bueno, aquí realmente me lo puedo ahorrar todo. Porque a no ser que me trolee solo con el jetpack me puedo sacar esto. Así que vamos a ello. Aparte son nivel 9 estos Kung Fu. No atacan aire. ¿Me va a morir la Lady Granite? Sí, va a morir. Pero, ¿qué más me da? En este caso el jetpack me vino bien. Por eso lo he puesto. Mierda. A la comandante, por favor. A la comandante. Vale, vale, vale. Safada. Safada, chicos. Vale, vale, vale. Qué bonito, qué bonito. Mola ganar las partidas así sin hacer nada. A ver, igual tengo que lanzar algo para esto. Porque... Sí, voy a lanzar. Porque si no, no me va a dar tiempo a tirarlas, eh. No, no me lo creo. Qué mala suerte. Qué mala suerte que me mueran ahí. Se me queda congelado todo. Gasté más de lo que debía, sí. Pero yo creo que era necesario. No le daba tiempo al jetpack a tirar la tercera estrella. Nos abrimos otro cofrecito. Vale. Y vamos a por más. Ya a punto de las 6200, eh. Y el siguiente, el 14 de España, creo que estaba en 6300 ya, eh. Son muchas estrellitas, pero bueno. Vale. Joe. Está plagado el Tesla. Me va a fastidiar el Tesla, tío. El Tesla, no sé qué le pasa. Que está en contra mía siempre. Vale, vamos a matar esto lo más rápido posible. Y al menos tratar de llevarnos un par. Vale. El cañón no se mueve, que eso me beneficia. Eso es lo que yo estaba buscando, papá. Vamos. Vale. Vamos a lanzar el jetpack por arriba. Porque esto... A ver, ¿puedo matar esto así? Vale. Sí que aguantan. Vale, esto ya está hecho. El jetpack ya se encarga de todo. Así que... Nickel. Vale. Ahora sí que le da tiempo. Un minuto 20. Un poquito más de un minuto 20 era. Pero bueno. Nos llevamos mucho horito. Y aún encima, tres estrellitas. Es que redondo. Ha sido redondo. Al final, el cambio al jetpack... Ha sido redondo. Porque hemos logrado matar a esos SIL. Y hemos logrado matar a esos Tesla. Vamos a lanzar una más. A ver si conseguimos esas dos estrellitas. 6.200. Y está el otro en 6.315. A ver si ya para otro... A ver si lo logramos. Uff. ¿Por qué tanto por abajo, eh? Tanta defensa por abajo. Mira que yo siempre tengo en este mapa la mala costumbre de atacar por abajo. Y realmente es que están todas arriba. No debería hacer eso, pero bueno. El jetpack lo voy a dejar para el final de todo. Vale. Se entretiene ahí. Y, 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 y. Y no activé a Lady Granite. Soy un burro. La costumbre. Vamos, vamos ahí. Vale. Nos llevamos dos. No. No nos llevamos dos. No cantemos victoria antes de tiempo. Milu. Mierda, 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 mierda. Qué mal, qué mal, qué mal. Voy a lanzar esto porque... Buf. No, es que no voy a matar esos sil, ¿verdad? No. El jetpack no puede con esos sil. Hay uno que se queda un poquito más atrás. Vale. Pero aún así el Tesla no voy a poder con él. Va, a ver si le mata. No. Se queda un cuarto. Qué rabia, eh. Y mira, ya aún encima tenían defensa de misiles aérea. Así que nada. Venga, una última. A ver si conseguimos una. Y vamos a activar con Lady Granite esta batalla. Así que me lo hubiese llevado, ¿eh? Disculpad por no haberla repuesto. Fallo mío. Pero bueno. Mira, aquí me va a venir bastante bien para esos escopeteros, ¿eh? Y lo que os digo. Aquí porque me traje los trupa. Pero si no, ¿cómo mataba esos jetpack? A ver si se activan con las granadas de Lady Granite. La verdad, estaría bastante bien. Se congela eso. Ahí. Vale. Activo a todo. ¿Qué activo que os digo? Quería decir que... Vale, esto está hecho porque... No, no está hecho. ¿Qué leches digo? Vale, sí, ya está hecho porque esos trupas han matado tal. Vale, está hecho. Vamos a lanzarlo ya. Ah, mira. Si no hacen ni falta los jetpack. Vamos a lanzar otra granadita. Y estupendo y maravilloso. Bueno, chavales. Vamos a abrir este cofrecito. Que será de los normalitos. Claro que sí. De los comunes. No conseguimos nada. Nuevas cartas. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Quería enseñaros a Lady Granite. Una constante masa de granadas que no para de lanzar. Sí que es cierto que no hacen tanto daño como yo pensaba. La verdad es que... Quieras que no, hace de daño... 66 por segundo. 120 cada granada y lanza. Cada 1,8 segundos. Coge un poquito. Y ahora pondría un poquito más de velocidad de ataque. Como pasa con las pitchers. Que al final lanzan, lanzan, lanzan. Y va bastante bien. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Simplemente quería enseñaros a esta señora. Nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.